Gloria y honra sea a ti Vives por siempre, por siempre, postrado te adoraré Vives por siempre, por siempre, eres por siempre digno Dios Poder y gloria tuyo son Solo tú, tu coronado más alto honor Mi salvación eres por siempre digno Dios En tu trono en majestad Reinas por siempre, por siempre, mi corona traigo a ti Vives por siempre, por siempre Vives por siempre digno Dios Poder y gloria tuyo son Solo tú, tu coronado más alto honor Mi salvación eres por siempre digno Dios Por siempre digno Dios Eres por siempre Eres por siempre digno Dios Poder y gloria tuyo son Poder y gloria tuyo son Solo tú, tu coronado más alto honor Mi salvación eres por siempre digno Dios Poder y gloria tuyo son Solo tú, tu coronado más alto honor Mi salvación eres por siempre digno Dios Mi salvación eres por siempre digno Dios Eres por siempre digno Dios De la vida noble Mi salvación eres por siempre digno Dios Justiénd들,books,cidget